El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación abrió una exposición con las 17 obras de arte que le fueron decomisadas en 2014 a Elba Esther Gordillo. Hay piezas de Diego Rivera, de Francisco Toledo, de Gabriel Orozco y de Pelegrín Clavé, y entre otros están valuados nomás en 30 millones de dólares. Y la señora está fresca como lechuga fuera de la casa. Le digo que ese es nuestro país, un país en donde Kafka hubiera sentido que estaba en una novela totalmente de realismo mágico, ¿no? Es una locura. Pues bueno, ¿sabes dónde las tenía? En una bodega en Santa Fe. Recién en junio pasado las obras fueron devueltas al sindicato y desde ayer se exponen en el Centro Cultural del México Contemporáneo. Hágame el favor, 30 millones de dólares. Es lo que vale, yo creo que, pues bueno, ¿qué le gusta? ¿30 escuelas de toda la Ciudad de México? Fácilmente. Este señor no tiene vergüenza y nosotros no tenemos vergüenza como país por permitir que la señora esté libre. Pero bueno, por su parte, Marco Antonio del Toro, abogado de Gordillo, dijo que es falso que las obras hayan sido aseguradas por la entonces PGR y que fue mérito de la maestra conseguirlas, por lo que criticó a la actual dirigencia de la CENTE por adjudicarse este acto. En pocas palabras, dijo que si hoy puede apreciarse la exposición es gracias a Elba Esther Gordillo. Gracias, maestra. Oiga, de verdad, es usted tan buena con nosotros. Gracias de verdad por darnos esa oportunidad de poder ver las obras que usted tan honradamente adquirió y tuvo el mérito de buscarlas. Seguramente las fue usted encontrando en bazares de la Ciudad de México. Gracias, maestra. O sea, es usted, bueno, deberían de hacer, ahorita que van a remodelar la victoria helada de la independencia, deberían de ponerle su cara. Aunque algunos se asusten. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.